Allá a nivel nacional nos llegó la convocatoria a donde algunos contingentes van a apoyar en el macrosimulacro que se llevará en la Ciudad de México, obviamente con todas las autoridades, por ejemplo, Protección Civil, Cruz Roja y algunas otras corporaciones que se suman a esta labor de la ayuda humanitaria y prevención de los desastres. A nivel local, nosotros aquí en Atlixco ya estamos trabajando sobre la logística, sobre la temática. Y es que además de dar un servicio pésimo e improvisado, Arturo Reina Acosta, presidente del Consejo Consultivo de la Cruz Roja Mexicana, delegación Atlixco, comentó se darán tiempo de participar directamente en este macrosimulacro. Sin embargo, aún no hay un acercamiento con el Área de Protección Civil Municipal. Esto a pesar de que faltan escasos 20 días para que se dé esta dinámica que buscará crear conciencia y una cultura para saber qué hacer y cómo reaccionar ante los desastres naturales como ocurrió el pasado 19 de septiembre. Atraemos la disposición a nivel nacional que se maneje en tiempo y en forma simultáneamente en todos los estados, principalmente los afectados dentro del sismo del 19 de septiembre, que se llevará a cabo a las 1 de la tarde con 14 minutos. Dentro de la planeación que se tiene es trabajar sobre algún edificio, principalmente que sea algún edificio que contenga algunos docentes, algunos alumnos, para que podamos nosotros apoyar en esa conciencia y en esa educación de la prevención de los desastres. Arturo Reina comentó que se desconoce todavía los espacios donde pretenderán participar en el macrosimulacro dentro de la ciudad. No obstante, es parte de la estrategia de esta dinámica, ya que esta eventualidad se presentará de manera natural y espontánea, por lo que los atlisquenses desconocen que parte de la ciudad estarán participando de manera directa en este macrosimulacro el próximo miércoles 19 de septiembre. Que todos trabajemos en forma ordenada, obviamente a veces nos gana el nervio, el miedo, pero si lo trabajamos en forma ordenada y guardando la calma, minimizamos todos los riesgos y todos los accidentes. Y esta invitación es para que no dejemos pasar por desapercibido este 19 de septiembre. Hay gente que lo tiene muy, muy, muy bien grabado, que aún después de un año no se ha podido recuperar. Nosotros ya bajamos algunos programas de resiliencia que consiste en la recuperación de la gente afectada, tanto como en bienes inmuebles, también en la parte psicológica. Nosotros contamos con un equipo de psicólogos que están trabajando en las comunidades en una forma periódica para darle continuidad a toda la gente que todavía tiene ese post-trauma del sismo que ocurrió el 19 de septiembre.